Hola a todos, estoy en un nuevo video y bueno, hoy quiero hacerles un muy buen agradecimiento a todos los que ya se han suscrito ¿Por qué? Porque llegué a los 150 subs O sea, miren, yo me fui a la casa de un pariente por unos 3 días más o menos Regresé, recién acabo de prender el computador y me acabo de dar cuenta de una sorpresa Tengo 151 subs Mierda, enfoca, no, bueno, no importa Pero bueno, solo quería decir gracias por los 150 subs Bueno, eso era todo, bye